Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada del Semanario Universidad de esta edición. En esta ocasión, ustedes pueden leer en el Semanario Universidad, Procuraduría advirtió riesgo de filtración en Banco Central. Funcionario casado con dirigente de bancos privados tenía acceso a información acerca de tipo de cambio y tasas. Además, en el séptimo congreso universitario será inaugurado el próximo 17 de marzo. Este es un momento de reflexión para los próximos 10 años. También, irregularidades en admisión a la Universidad Nacional prescribieron sin castigos. Y además, el Festival Internacional de Diseño ofrece suculentos platos fuertes. Y en la sección nacional, gobierno corre y afina detalles para pagar a la empresa OAS. En esta ocasión, nos acompaña don Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y presidente de la Comisión Organizadora del séptimo congreso universitario de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto tenerlo aquí en el programa, don Francisco. Muchas gracias, Mauricio. Muy agradecido por la invitación. El próximo lunes va a ser inaugurado el séptimo congreso universitario de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué es importante la organización de ese congreso y en general de congresos universitarios cada 10 años? Bueno, este congreso es importante porque, primero, estamos acatando algo que está en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Que casualmente, este mes de marzo está cumpliendo 40 años de haberse puesto en práctica. Y surgió del tercer congreso universitario. De acuerdo al Estatuto Orgánico, dice que la universidad cada 10 años debe conglomerarse para reflexionar sobre qué hacer por medio de un congreso universitario. Y que este congreso universitario debe ser convocado por el consejo universitario. Es así que, entonces, desde el año, fines del 2012, el consejo universitario convocó a la comunidad universitaria, a congreso universitario. Y en ese sentido, designó una comisión organizadora, representante de todas las áreas de la universidad, de la cual yo soy parte y fui designado presidente. Ahora, los congresos universitarios tienen trascendencia en cualquier universidad del mundo porque le permite a una institución autohablarse, reflexionar sobre su qué hacer y sus proyecciones. Estamos hablando que es un periodo, si se quiere, un poco largo, 10, 12 años prácticamente para concretar un congreso. Estamos hablando en este momento de un congreso para ver a la universidad en el desarrollo del siglo XXI. Entonces, eso nos hace repasar un poco la historia a nivel de congresos. El primer congreso universitario lo tuvo la Universidad de Costa Rica en 1946, a escasos 5 años de su fundación. Pero digamos, en un congreso lo que se plantea la institución es, vamos a ver, los funcionarios, estudiantes y docentes plantean sus propuestas, plantean sus ideas acerca de lo que quieren ver o lo que quisieran que se convirtiera su institución. En este caso, ¿cómo esas distintas visiones terminan convirtiéndose en algo que termine impactando a la universidad y al país? Claro. Bueno, nada más para retomar un poco el ejemplo histórico. Los estudios generales que tenemos hoy día y que es orgullo de la universidad surgen de congreso universitario. El trabajo comunal universitario surge de congreso universitario. Y así podemos ir haciendo, por ejemplo, ahora dice referencia al estatuto orgánico que norma todo el funcionamiento de esta universidad. Surge un congreso universitario donde surgen las vicerectorías, donde surgen las funciones de consejo del rector. Pero también nos deja, ya empieza a surgir el interrogante. Bueno, después de 40 años de estar funcionando este estatuto orgánico, que surgió en el siglo XX, está acorde con ya necesidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las necesidades del siglo XXI que no están contempladas en este momento para hacer que esta institución tenga una mejor proyección en la sociedad, que represente los intereses de la sociedad costarricense? Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué tenemos que replantearnos? ¿Qué tenemos que mejorar? Pero también, ¿qué tenemos que desechar? Y esto hace que un congreso universitario, como usted lo dijo, van a participar los sectores que componemos la comunidad universitaria, estudiantes, administrativos, docentes y representantes de colegios profesionales, vamos a reflexionar alrededor de ponencias presentadas que en forma muy libre han presentado diferentes miembros y solo que la comisión los ha analizado a ver la pertinencia, si van a acorde con las temáticas del congreso. Y eso nos da una situación muy interesante. Es el congreso universitario que más ponencias lleva en este momento de reflexión. Estamos hablando de unas 154 ponencias. Es el congreso universitario que ha logrado mayor inscripción en la comunidad universitaria. Estamos hablando de unos 823, 24 congresistas. De ahí que sí puede percibir uno, entonces, que en la comunidad universitaria hay un interés por autoablarse, hay un interés por reflexionarse. Hay un interés por discutir qué es lo que tenemos en este momento y hacia dónde va la Universidad de Costa Rica. Además, es fundamental en tanto la UCR ha tenido un impacto vital en el desarrollo costarricense y tiene un impacto vital en la discusión a todos los niveles que se da en el país, en el debate público. Solo como un ejemplo, llama mucho la atención que la mayor parte de los candidatos, si no todos, a la presidencia anteriormente todos fueron graduados de esta universidad. Exactamente. Eso como un pequeño ejemplo, pero evidentemente lo que ocurre en la universidad y cómo la universidad se organiza tiene un impacto evidente y directo en la vida nacional. Entonces, por los datos que usted da, efectivamente da la sensación de que hay un clima de efervescencia o de ebullición en torno a lo que se pretende y lo que se quiere de esta universidad a futuro. Claro. Hay una situación muy interesante. En estos años, todos estamos conscientes que hemos desarrollado en el ámbito de la globalización y en el embate del neoliberalismo. Y en ese embate del neoliberalismo, que ha permeado incluso al Estado costarricense, se han notado tendencias a decir también que la universidad debe cambiar. Y hay tendencias en el pensamiento neoliberal que han expresado pues que la universidad pública es incapaz de reformarse y que la reforma tiene que venir de afuera. Entonces, por eso es muy positivo que ante el llamado que se hizo, ante la convocatoria que hizo el Consejo Universitario y en la cual la Comisión del Congreso Universitario ha venido organizando y desarrollando, esta convocatoria ya ha sido atendida por tanto universitario, tanto para inscribirse como con el nivel de ponencias. Porque imagínese usted, don Mauricio, ¿qué pasaría si no se hubiera inscrito toda una comunidad tan grande como es la Universidad de Costa Rica en cuanto al número de docentes, administrativos de estudiantes no hubiera respondido? O las ponencias no... ¿Qué diría la sociedad ante eso? Que la Universidad de Costa Rica es incapaz de pensarse. Entonces, ahí sí nos pueden decir, tenemos entonces que reformarlos. Y los datos lo que están mostrando es que hay un tremendo deseo de repensar. De repensar la universidad. En todos los ámbitos. Uno observa en general, en detalle las ponencias, manejamos en forma general que se da hasta ahora que cada ponente la va a profundizar, pero sí en todas las áreas temáticas que fue convocada, en cuanto a estructura, vida académica, vida universitaria. Y entonces uno observa, muy interesante, la gran participación que se dio desde sedes regionales. Precisamente en el próximo bloque vamos a continuar profundizando en esto. Cuando volvamos en unos minutos aquí en su programa Puntos de Vista. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos conversando acerca de la inauguración del séptimo congreso universitario de la Universidad de Costa Rica que comienza este 17 de marzo. Y para hablar de ese tema estamos aquí con don Francisco Enríquez, decano de Ciencias Sociales y el presidente de la Comisión Organizadora del séptimo congreso. Don Francisco, conversamos en el bloque anterior de la oportunidad que da un congreso universitario para que sea la propia institución que haga una reflexión, una autoevaluación acerca de lo que es y planifique y tire, digamos, líneas acerca de lo que quiere ser en el futuro. En este caso nos comentaba que hay una gran cantidad de ponencias y de participación. ¿Esto qué es lo que estaría reflejando en su opinión de lo que está ocurriendo en el ámbito de la comunidad universitaria? Bueno, siento que la comunidad universitaria ha podido constatar tal vez ciertos aspectos que debemos mejorar en el funcionamiento y lograr una mayor proyección. Es así como lo mencionaba en el anterior segmento, ha habido participación muy grande de sectores que a uno le ha llamado la atención esa participación por la actividad que han tenido y eso es muy importante. Por ejemplo, el sector de sedes regionales, ellos tuvieron un precongreso para discutir su problemática y para elaborar las ponencias que presentaron. Entonces vienen con visiones concretas de cómo debe de las sedes realizar un trabajo más efectivo. Cómo la Universidad de Costa Rica debe proyectarse mejor por medio de las sedes. Cómo tener más carreras interdisciplinarias, compartir más, desarrollar más la investigación en las sedes para las regiones. Además de esto, ¿cuáles son otros temas que uno diría candentes que deben tratarse o que van a ser tratados en este Congreso? Bueno, uno ya que viene con aspectos de la parte de estructuras sobre el CEP, como el Sistema de Estudios de Postgrados, es un tema de discusión de larga data en nuestra institución sobre qué hacer. Hay alrededor de 300 y resto postgrados, pero que postgrados que falta el contenido a veces presupuestario para pagar el docente o aulas para dónde poner, son parte de las carreras, son parte de las unidades académicas o qué son. El CEP, ¿qué debe ser? Hay propuestas hasta convertir el CEP en una vicerrectoría y que funciona. Es una de las propuestas que viene. Una vicerrectoría de postgrados. Entonces, este que es un aspecto, pero también otros elementos en la estructura. Bueno, el papel de los decanos. El Consejo de Decanos, después del tercer Congreso, pasó prácticamente un papel simbólico. Hoy día, los criterios de gestión universitaria, que implican muchos aspectos, se verían fortalecidos, de acuerdo a esta ponencia, si los decanos tuvieran un papel mayor en la gestión universitaria, ayudando más el papel de los vicerrectores, integrando un poco más el Consejo de Rectoría. Aspectos de ese tipo que modificarían bastante la estructura universitaria. Los estudiantes vienen con aspectos más relevantes sobre becas estudiantiles, sobre su participación también. Y ni qué decir los administrativos. Los administrativos se reunieron y también presentan propuestas. Una propuesta que ha sido presentada en otros congresos, pero aquí viene ya un tono diferente, buscar una mayor representación de administrativos en los organismos colegiados de la universidad. ¿Cuáles son, en este momento, vamos a ver, hay una discusión nacional que con cierta prioridad salta, que es acerca de no sólo los costos de las universidades en el presupuesto, sino también el papel que deben jugar las universidades. ¿Deben ser centros de análisis y de crítica de la sociedad, o deben ser centros para la formación de recurso humano calificado para las empresas, o incluso para las empresas internacionales, o para la inserción del país en la nueva economía? Y a veces son criterios contrapuestos. ¿Cómo estas diferentes visiones de universidad se reflejarían en este Congreso? Claro. Es muy interesante. Pienso que esas ideas que efectivamente están, y con mayor, digamos, desarrollo a partir del desarrollo del neoliberalismo en Costa Rica, el papel que debe tener la universidad pública, un poco más técnica, un poco más profesional, descartando incluso carreras del ámbito humanista y social, o sea, con un criterio meramente técnico. Eso ha venido incluso en la anterior discusión del FES, ya se había manifestado esa posición. Y por otro... El FES, que es el Fondo Especial de Educación, de Financiamiento de la Educación Superior, que casualmente empiezan las negociaciones a fines de año, a principios del otro año, perdón. Y el que la Universidad de Costa Rica esté haciendo este Congreso, nos va a dar un pilar muy grande para ir a ese proceso de negociación, que es cada cinco años, porque no nos van a poder decir que no nos estamos avalando, que no nos estamos proponiendo cambios. Vamos a tener elementos para decir, sí, estamos haciendo cambios, porque entonces lleva a una situación. Efectivamente puede surgir, a raíz de la aprobación de ponencias, qué modelo de universidad queremos. Una o dos. Y eso será el conglomerado que participa en el Congreso que lo decida. Puede que una ponencia lleve a ese criterio. Una universidad más técnica, una universidad que solo desarrolle posgrados, ¿podría darse o no? O una universidad como la que emanó del tercer Congreso Universitario, que está plasmada en el Estatuto, y como fue pensada por Rodrigo Facio también, y los grandes forjadores de la universidad, pero ¿qué va a ser? Una universidad con inserción en la sociedad, de proyección, con un deber hacia la sociedad, y de manifestarse plenamente y resolver problemas en la sociedad, no estar aislada. Esa es una tendencia que ha privado hasta el día de hoy, pero puede que haya sectores que quieran que esa universidad deje de existir y desvíe a una universidad más específica. ¿Y que esa ha sido una discusión de larga data dentro de la Universidad de Costa Rica? Totalmente. Si uno revisa lo ocurrido durante el tercer Congreso, hace más de 40 años, uno veía allí, dentro de la universidad, la pugna que también había en el país. Claro. Entonces, llama la atención cómo también esta sensibilidad, o estas dos sensibilidades que ha habido en Costa Rica en los últimos años, una, digamos, más preocupada por un contenido social, incluso por una mayor intervención del Estado, y otra más enfocada hacia el mercado y hacia la inserción en la economía abierta, cómo eso se termina también trasladando al debate en la misma Universidad de Costa Rica. ¿Cómo esa discusión, en términos prácticos, se insertaría en el proceso de discusión, de debate del Congreso? Bueno, en el proceso de debate ya pasó a la etapa de inscripción de ponencias, y cualquier persona puede ver las ponencias, no es un documento secreto, están en la página web del Congreso, donde dice ponencia, se abre y se despliega, ahí está la ponencia, un PDF, y las pueden ver. Y entonces, en las comisiones donde se van a discutir, las ponencias están distribuidas en diferentes comisiones, ahí, en ese, de acuerdo al rumbo que tope una ponencia, que puede conllevar a eso, y en este momento no tengo la capacidad de decir cuáles podrían enrumbarse hacia ese lado, pero podría ser si la comisión, estamos hablando de comisiones que la van a formar entre 60 y 70 personas, integradas por docentes, administrativos, estudiantes, ahí, en esa comisión, cree que eso es lo correcto, que lo que marca de esa y la aprueba, eso irá a un plenario, y en ese plenario donde estarán los congresistas que lleguen al plenario, se someterá de nuevo a discusión, y ahí se verá si se aprueba o se rechaza. Entonces, el cambio de modelo tampoco es tan fácil. O sea, una posición sobre un tipo de universidad requiera que haya un consenso para que se llegue a ese tipo de universidad. Continuaremos hablando de eso en el siguiente bloque, aquí en su programa Puntos de Vista. No se vaya, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión estamos conversando aquí en su programa Puntos de Vista acerca de la inauguración del séptimo congreso universitario de la UCR, que arrancará este lunes 17 de marzo. Y para conversar acerca de este tema, está don Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario. Don Francisco, estábamos conversando acerca de los principales temas de discusión y los dilemas fundamentales que se podrían enfrentar en este séptimo congreso. Pero, ¿cómo es que una propuesta, una idea de un grupo de congresistas, de un grupo de funcionarios, o docentes, o estudiantes, pasa de ser idea a una realidad que se aplique, que tiene impacto en la vida de la UCR y en la vida del país? Bueno, sobre esto, hay ponencias presentadas por una o dos personas, o varios grupos de personas que se pusieron de acuerdo, que reflexionaron y la presentaron. Y estoy seguro que muchas de esas ponencias han surgido ya de una reflexión muy profunda en oficinas, institutos, centros, unidades académicas sobre algo. O sea, no es solo la persona que la presenta, es con el respaldo, puede de mucha gente. Entonces, al ir a esa comisión, la persona que la presente va a tratar de explicarle al resto de los congresistas la importancia de hacer cierto cambio o una innovación. Y va a haber un periodo en que esa persona expone y el resto de sus opiniones, al final, se somete a votación. Si es apoyada, la ponencia pasará al plenario, que va a ser en agosto. Una vez que pasa el plenario, ahí ya no van a estar solo los miembros de la comisión a hablar, sino todos los congresistas tendrán derecho a referirse y que se le aclare sobre esa ponencia. Y si es aprobada ahí, todas las ponencias que sean aprobadas en el plenario, nosotros como comisión organizadora, una vez que terminemos nuestro trabajo ahí, tenemos que organizarla y hacer una entrega oficial al consejo universitario. El consejo universitario verá con la administración cuáles de esas ponencias serán de ejecución que se pueden hacer, que son de ejecución inmediata, que no llevan modificaciones. Pero sí hay ponencias que sí modifican, digamos, el estatuto orgánico, que tienden a modificar artículos o sobre la estructura que ya está contemplada. Por ejemplo, lo que le dije, el papel del CEP, modificación de estructura, el papel de los decanos. Eso sí tiene que ir con el procedimiento normal que establece. O sea, el consejo lo lleva a la asamblea colegiada, que es el máximo organismo de nuestra universidad. Y en la asamblea colegiada es donde se da todo el mecanismo de proceso de aprobación, de reforma al estatuto o derogación de artículos o nuevo artículo. Fue interesante que en el tercer congreso, que ha sido uno de los más, de los que más impacto han tenido en la vida desde la Universidad de Costa Rica, que es el que plantea la estructura básica que tiene ahora la universidad, allí efectivamente ese congreso fue permeado por lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo y termina saliendo un modelo de universidad muy preocupado por su inserción, por su participación en la vida de los costarricenses. Pensando en el séptimo congreso y que a usted que le toca ahora la organización de esta actividad, ¿cuáles serían sus expectativas acerca de lo que debería salir de ese congreso que impacte la vida universitaria hacia los próximos años? Bueno, mis expectativas, una primera, yo diría que en este momento ya la he cumplido y al igual y me hago sentir del resto de los compañeros de la comisión es haber logrado que la comunidad universitaria participara, que se inscribiera y que enviara ponencias. Eso ya nos da una gran satisfacción por el gran temor que puede existir de que la sociedad le cobre a la universidad que no está reflexionándose. La segunda es que como resultado de esto efectivamente salgan acuerdos, salgan cambios en aspectos que nos permitan mostrarnos ante la sociedad como una universidad que mantenga y esa es mi perspectiva la estructura que la caracteriza hasta el día de hoy una universidad humanista, una universidad vinculada con la sociedad pero a tono con los cambios que se vienen dando en el siglo XXI, con todo lo que significa las nuevas tecnologías con la economía del papel con todo lo que implica eliminar trámites burocráticos centralizar procesos que hagan a la universidad más ágil en el proceso de toma de decisiones con la democracia plena que tenemos pero revisando mecanismos que si exigen una amplitud en la democracia hay que hacerlo y con la obligación prioritaria de seguir cubriendo a los sectores que no se les ha dado la medida de atención las políticas de admisión revisando las políticas de admisión donde ha habido siempre quejas exactamente y la zona la universidad se ha ido haciendo cada vez más elitista más elitista más atención a las zonas más desfavorecidas por eso el papel de las regiones la incorporación de más sectores de nuestra comunidad indígena o sea papeles de los sectores que hoy día si bien los estamos empezando a canalizar por medio de programas o proyectos institucionalizarlos ahí es donde yo veo entonces que la universidad debe jugar un papel muy importante y sin abandonar lo que ha caracterizado a la universidad de Costa Rica en el país y en toda la región y que salen los rankings como una universidad de alta calidad académica de altos niveles de investigación en la región entonces manteniendo esos elementos manteniendo su vínculo con la sociedad manteniendo su vínculo con el humanismo ¿verdad? entonces es posible esperar incluso cambios a nivel del estatuto de la universidad sí porque lo que sí hay son aspectos como lo mencioné el estatuto entró a regir hace 40 años y entonces hoy día sabemos que hay aspectos del estatuto que tienen que ponerse acorde con la sociedad que vivimos solamente para hacer un repaso ¿cuáles son las principales las áreas en las que se en las que se divide temáticamente el congreso? el congreso fue convocado con cuatro ejes principales que son los que han agrupado a las ponencias a las comisiones el quehacer académico es uno la otra es estructura y gestión institucional el otro es el vínculo universidad sociedad y el siguiente el último vida universitaria de ahí que digamos podemos decir que el único acto público que vamos a desarrollar hacia de proyección a la sociedad lo que estamos haciendo es la inauguración que tenemos donde viene el rector de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor José Narro a inaugurar una conferencia muy propicia para este congreso que es el vínculo de universidad pública con la sociedad queremos que ese tema sea un tema central y es el único que por eso lo estamos cubriendo con los medios a través del canal UCR de todos los medios se ha sacado un suplemento especial en el semanario universidad donde está todo el programa de ponencias están las ponencias están de acceso a todo público pero las discusiones en comisiones internas es nuestra porque es nuestra propia reflexión lo que nos interesa le agradezco muchísimo su participación don Francisco y a ustedes les agradecemos su presencia y los invitamos a que nos acompañe una vez más la próxima semana aquí en el canal UCR en su programa puntos de vista hasta entonces Música 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 Gracias por ver el video.